Música Soltame, me metas lágrimas Ay, me metas No se me lo llora Eh, yo tengo una Una buenísima idea Para contarte, pero Siéntate, ponete cómodo Dale Chate cómodo Payaso Eh, bueno Mañana Eva le va a decir a tu hermanito Que no lo ama, ¿entendés? Que no lo quiere ver más Ni siquiera Lo va a dejar acercarse a ella, ¿qué te parece? Madenita Es una linda película esa Pero no tiene nada que ver con la realidad, mi amor Nada que ver ¿Ah, no? No Ya veremos Ya veremos ¿No es cierto que se parece a mí? ¿No es cierto? No, no, por favor, te lo pido Si te parecieras un poquitito a él Me metería los cuernos con otra mamá ¿Pero por qué lo pones en contra mío? Yo quiero hacer de él un chico vivo Vas a ser un sinvergüenza de él Hielo Te guste o no te guste Charlie se parece a mí Si se parece a vos Lo rifo No te creo Yo tampoco te creo Vos mejor callate ¿Eh? ¿Por qué vas a callar? Charlie, la verdad no te envío nada Eso que te críe una madre cachita No debe ser nada fácil Pero por suerte Turo marido jugándolo más bien Si, vos todo lo hacés muy fácil La verdad Son la mujer más difícil que conocí Pero me encanta que seas así No, 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 no Yo no doy besos delante del nene ¿Qué pasa? ¿Te da vergüenza? Y yo que pensaba que eras piola Soy piola Sos piola Y sos hermosa La verdad Creo que nunca te voy a comprender Decime Ah, lo de lo que pasó ¿Eh? No No Y no Conformate con saber que mi prima Va a quedar libre de compromisos Y destruida totalmente Yo lo que todavía No me imagino ¿Qué vas a hacer Para que ella Deje totalmente a mi hermanito? ¿Eh? Vos Solo hacé lo que yo te pido ¿Eh? Quédate muy cerca de Eva Muy cerca Porque en cualquier momento Te va a necesitar Te lo aseguro ¿Y qué me vas a dejar así? ¿Así? ¿Sin? ¿Sin ni siquiera una pista? ¿Nada? ¿Eh? Ay, yo, mi amor Basta de preguntas, ¿eh? Sí Tienes razón Basta de preguntas Basta de palabras No, por favor No, por favor No, por favor Con franqueza Tomás yo hubiera deseado que Lucila y Elias vivieran aquí. Pero bueno, lo importante es que sean felices, ¿no? Lo importante y lo fundamental, Blanca. De todos modos, yo creo que la relación entre ellos anda muy bien. Estoy convencido que van a venir a visitarla casi todos los días. Y si no los visito yo. Será bienvenida. Ay, gracias. Blanca, ¿Rosalia ya duerme? No, 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 no duerme. Recién estuve con ella y creo que va a refuncionear toda la noche. Entonces antes de irme me gustaría hablar dos minutos con ella. Bueno, si se anima, venga conmigo. Qué lindo verlo a dormir. Me pasaría así toda la noche. Sería una exageración, ¿no? Vas a ver cuando seas madre, si es una exageración. Al paso que voy, a lo sumo puedo aspirar a ser madrina. Ay, no seas cómoda. Cuando menos lo esperes, vas a encontrar al hombre de tu vida. ¿A cuándo y dónde menos te lo esperes? Bien que lo sé. Ya es tarde, anda acostarte, no te preocupes por mí. ¿Y vos? No, yo no. Yo voy a esperar a Maldiria. Ahora… Inc'est socialista Gracias.